bienvenidos a mi canal nuevamente en esta ocasión les voy a compartir una receta súper fácil y deliciosa que usualmente a mí me gusta comer para botanear de vez en cuando así que espero que les guste para empezar vamos a pelar los pepinos que vayamos a ocupar en esta ocasión yo voy a ocupar 2 y después cortamos en rodajas ya saben que si tienen alguna duda o pregunta pueden comentar en la parte de abajo me gustaría escuchar sus sugerencias y comentarios y también a se pueden suscribir a mi canal aquí solamente voy a cortar a un pepino solo para mostrarles a la forma en que yo lo hago le vamos a agregar sal al gusto claro o si lo prefieren puede ser así nada más vamos a cortar medio limón y exprimimos parcialmente sobre nuestros pepinos después vamos a moverlos con una cuchara o con lo que tengan ya por último vamos a agregar el chilito el chile tajín esto lo pueden encontrar en cualquier tienda mexicana o hispana incluso lo encuentran en walmart esto sería todo espero que les haya gustado y que lo disfruten y muchas gracias por mirar mis vídeos gracias